...se proyectará el trabajo del numerólogo de nuestro programa. ¡Qué fantástico, ¿no? ¡Qué bueno, Eladio! Me dijeron que ha tenido varios aciertos en esta semana. Ha tenido varios aciertos, sí. Varios aciertos. Nosotros siempre por la barranca. Sí, sí. Vamos nomás. No, venimos bien, vamos. Vamos, suerte para todos. Arranca el numerólogo con Aries. 41, 29 y 72. Altísima influencia astral en el área laboral. Buen momento para solicitar alguna mejora o ascenso. Claro, está muy bien. Mal en la salud, pero bien en el amor. Mira, Luca. Quiere aumento, Luca. El Dante. Seguimos con Tauro. 16, el sugerido 9, el astral 31 de vibra. Un autoanálisis le permitirá descubrir cuáles son sus verdaderas inseguridades y cuáles son sus puntos fuertes. Mal en todo. Mal en la salud, viene el amor. Che. A ver quién sigue, si tiene más suerte. A ver. Géminis, 44, 4 y 2. Los astros despertarán su espíritu emprendedor. Podrá concretar ideas y proyectos que venía planeando. Bien, bien. En la salud y en el amor. Excelente, Géminis. Muy bien. A ver quién sigue. Cáncer, 34, 16 y 34. Etapa de alta vibración en las relaciones sentimentales. Relaciones con encuentros esperados y compromisos que deberá cumplir. Mal en la salud, mal en el amor. Muy bien. Los bobos van a dormir afuera, me parece. Claro, sí están durmiendo afuera, che. Uy, ¿qué pasó con Leo? Sí, bueno. Uno de sugerido, uno de... Ah, no, es el 15, el 14 y el 81 de vibra. Es bastante bien. Guiado por el deseo de afrontar desafíos y llegar más lejos, asumirá compromisos en el ámbito laboral. Ahí está. Ahí está, muy bien, muy bien. Moverá tus palabras, dice Leo. Estás muy bien en la salud, pero mal en el amor. ¿Qué pasó, Flor? Mirá, bastante vibra. Virgo, 49 del sugerido, 62 del astral y 15 de vibra. Si en tu vida afectiva te va bien, la situación económica te puede cambiar el estado de ánimo. Claro. Mal en la salud, pero muy bien en el amor. Perfecto. ¿Qué sigue, Libra? 84, 39 y 3. Estás en un periodo crucial para corregir errores y adquirir nuevos criterios para tus proyectos económicos. Bien en la salud, pero mal el corazón. Ay, ay, ay. Vamos, Libra, que no decaiga. Scorpio, 74, 29 y 56. Dejá de lado esa relación de coqueteo que tenés con esa persona de tu entorno laboral. Ojo ahí. No te se guarda, eh. Podría ocasionarte muchos problemas. Está bien en la salud, pero claro, está mal en el amor. Está bueno. El laburo, no, bien. Sagitario, 55, 19 y 37. La suerte te acompañará en lugares pocos comunes. Busca imponerte con tus ideas que te sobrará firmeza. Mal en la salud, pero muy bien en el amor. Bien, bien, felicitaciones. Capri. 19, 72 y 59. Quienes solían abusarse de tu buen corazón, reaccionarán cuando digas basta. Basta. No dudes en poner límites cuando sea necesario. Sí, ponelo. Capricornio, estás muy bien en la salud, pero mal en el amor. Claro, mal en el amor. El lunes arranca mal, eh. Bueno, seguimos. A ver. Acuario, el águia, atención. Para nosotros. 39, 87 y 5 de vibra. Tus problemas son los cambios repentinos de humor. Estoy así con el tibajo. Viste, aunque te sobran admiradores y amigos que perdonan tu travesura. Y estoy travieso también. Controlate. Ah, estoy travieso. Estoy travieso también. Mal la salud, pero viene el amor. Viene el amor. Eso es lo importante. Sí, sí, escuchá, vaquita. 45 el sugerido, 12 el astral y 74 de vibra. Tu nivel de compromiso con la persona que amas decae con el tiempo. Busca hacer actividades poco habituales. Claro, hace otro tipo de actividades. Estás mal en el amor, se nota. Pero muy bien en la salud. Se me apaga la tele, Lagi. Lo que viene ahora es el número de oro y platino, el número del día. A ver. Es el número 23, el número para hoy, oro y platino. Bueno, muy bien, muchas gracias al numerólogo, muy gentil. Muy gentil.